¿Por qué me miras raro cuando te ves y ya está claro? Pierde el tiempo en disimular y es que yo creo que me quiere Esta mañana vi una rosa en mi ventana Ni una nota, ni una espina, pero es deshumano Y es que yo creo que me quiere Estoy haciendo tiempo hasta el día en que me diga que me ama No miento, no me prestan, no estoy mal de la cabeza Simplemente lo sé Sus ojos como ven duosos Y paren en gritar un ju, ju, ju Pierde el tiempo en disimular y es que yo creo que me quiere Es castigo en el viento y es testigo y firmamente es inminente No miento, no me prestan, es que mal de la cabeza simplemente no sé Y es que yo creo que me quiere, sí